Su corazón aceptaba vivir la alegría ligada al dolor En sueños le confirmaba y aún con temor aceptó la misión Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios Cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina El Hijo de Dios Son los corazones que le dan vida a lo que soy Jesús, José y María Tres corazones en un solo amor ¿Dónde cabe tanto amor que un único Dios quiso un corazón? Un corazón prisionero se quedó en la tierra expuesto al dolor Dos corazones unidos, entrelazados, rogaban a Dios Cuidar del tesoro más grande, ofrenda divina El Hijo de Dios Son los corazones que le dan vida a lo que soy Jesús, José y María Tres corazones en un solo amor Esperaré, descansaré, confiaré, unido a ellos Son los corazones que le dan vida a lo que soy Jesús, José y María Jesús, José y María Tres corazones en un solo amor Son los corazones que le dan vida a lo que soy Jesús, 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 Jesús Jesús, José y María Tres corazones en un solo amor En un solo amor, Señor Pedimos que en esta Navidad, en este tercer Domingo de Adviento podamos encontrarnos nuevamente con esa esperanza firme, con esa claridad en el corazón de necesitarte cada vez más de necesitarte cada vez más de unir nuestros corazones a los corazones de San José y de la Santísima Virgen María Y que contigo, Señor, esperando tu segunda venida Encontremos esa paz que tanto necesitamos Encontremos ese anhelo, Señor, de buscarte cada vez más en la Eucaristía de buscarte cada vez más en nuestros hermanos de buscarte cada vez más en los regalos que tú nos das en cada segundo, cada instante, Señor porque tú es quien hace posible este momento, este instante de intimidad contigo este instante en el cual nosotros simplemente queremos abrir nuestro corazón y dejar transformar todo lo que hay en él por ti y para ti que siga latiendo ese anhelo de encontrarte en ese pesebre pero en un pesebre no solamente físico sino el pesebre que tenemos en el corazón ahí en este corazón humilde en este corazón que puede haber estado muy sucio por el pecado tú llegarás y lo limpiarás de todo lo que hay y que te tanto desagrada que por la gracia de la Santísima Virgen María de San José nosotros encontremos un sentido a nuestra Navidad un sentido más espiritual no un sentido tan comercial como lo están vendiendo últimamente un sentido en el cual busquemos la unidad de la familia un sentido en el cual nosotros busquemos el sentido del amor porque sin amor no podemos hacer nada y el amor es el que transforma 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 nuestro corazón Señor hoy según tu amor y que tu amor sea quien nos mueva a llevárselo a las demás personas a las personas más necesitadas imagínense ustedes cómo habrá sido ese camino de la Santísima Virgen María y de San José en búsqueda de una posada en Belén imagínense ustedes cuánto no proveyó nuestro Señor a estas dos almas que unidas a su santa voluntad lo tuvieron absolutamente todo y fueron premiados fueron premiados porque más adelante iban a recibir al Salvador de toda la humanidad a nuestro Salvador y también llegaron no solamente los premios espirituales sino los premios que Dios había dispuesto para su manutención incienso, mirra, oro todo llegará todo pasará pero Jesús llega y pidamos que se quede en nuestra vida en nuestro corazón en el interior de cada uno de nuestros hogares que podamos difundir esta alegría a los niños a tus hijitos a los nietos a tus sobrinos que la esperanza debe estar puesta en el Señor no en las cosas materiales de este mundo hoy te invito amigo a que esta coronilla la ofrezcamos por la unión de las familias para que Jesús José y María sean uno solo en el interior de nuestras vidas y que el regalo que más anhelemos en esta navidad sea tenerlo ahí a él en nuestro corazón a ellos en nuestros corazones y mediante la luz del Espíritu Santo nosotros podamos renovar tanta oscuridad que pueda haber al interior de nuestras familias oremos por nuestras familias y oremos por nuestra gran familia la Santa Madre Iglesia hoy te pido a ti que adoptes a un sacerdote que adoptes a un seminarista en la oración que adoptes a una religiosa y a un religioso y que el regalo que tú le puedas ofrecer en esta navidad sea tu oración que el regalo que tú le puedas ofrecer en esta navidad sea tu entrega en oración por cada uno de ellos por su ministerio por su vida sacerdotal por su vida consagrada por su vida en el silencio que ese sea nuestro propósito y nuestro gran regalo para nuestra familia en la iglesia la familia la familia de la iglesia que tanto nos necesita a nosotros laicos comprometidos pero no puede recaer el compromiso solamente en las personas de vida consagrada no señores en nosotros cae un gran peso el peso de la oración para sostenerlos porque ellos son humanos porque ellos necesitan de la comunidad para avanzar cada vez más necesitan de nosotros para que Jesús los pueda utilizar según su santa voluntad a su manera y hoy te pedimos Señor que sea tu manera que sea tu modo Señor que los enfuelvas en calurosos brazos en grandes deseos de amarte recibirte sacramentalmente querido amigo sacerdote aquí estás envuelto por esta familia querido amigo seminarista aquí estás envuelto en oración y pedimos por ti fortaleza querido religioso querida religiosa aquí estás en nuestros corazones y pedimos por ustedes que por los méritos de esta coronilla de la misericordia nosotros podamos pedir por ustedes y que Dios perdone nuestras faltas porque Dios es misericordioso porque Jesús vino a redimirnos a todos nosotros y esa debe ser nuestra esperanza mayor ya falta poco sigamos esperando sigamos esperando pidámosle al Espíritu Santo que envíe su luz pidámosle al Espíritu Santo que envíe su calor pidámosle al Espíritu Santo que envíe amor para todos nosotros que envíe el amor de Jesús que le envíe el amor de la Santísima Virgen María que envíe el amor de San José que le envíe a nosotros a toda la humanidad el amor de todos los santos y ángeles del cielo para que podamos ser agentes de cambio agentes de cambio es ahora es hoy no es mañana es en este momento es en este momento en el cual el Señor te está pidiendo más cada vez más porque Él necesita de ti así como nosotros necesitamos de Él nosotros necesitamos de Jesús de José y María José María y Jesús necesitan de nosotros Él necesita de nosotros de nuestro compromiso es hoy es hoy amados hermanos es hoy ven Espíritu Santo ven a ser morada en mí ven transforma mi alma te ruego que estés aquí quiero nacer de nuevo que venga a mí tu fuego ven Espíritu Santo ven a mí quiero nacer de nuevo que venga a mí tu fuego ven Espíritu Santo ven a mí creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de María siempre Virgen pade padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso sube a los cielos ahí está Él creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén creemos en la vida eterna Señor creemos en Ti esperamos en Ti ven ven Señor Jesús ven Señor Jesús a nuestras vidas ven Señor Jesús ven Señor Jesús a nuestras vidas ven Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea Tu nombre venga a nosotros Tu Rey no hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén amén pidámosle a San José para que también Él se haga presente en esta coronilla de la misericordia San José custodio de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama nuestro corazón para que en Él sólo reine Jesús como reinó en Tu Santo Corazón Padre Eterno te ofrecemos el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre Eterno te ofrecemos el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En esta última decena, Señor, te entregamos nuestras necesidades, te entregamos nuestros dolores, te entregamos, Señor, nuestra familia, te entregamos a nuestros obispos, te entregamos a todos los sacerdotes que han hecho parte de nuestra vida. Así no lo recuerdes, de pronto haz un pequeño recuento del sacerdote que te bautizó, del sacerdote que te hizo la primera comunión, del Padre que te hizo la primera comunión, y de todos los sacerdotes que han estado involucrados en cada uno de nuestros sacramentos. Del sacerdote que te confiesa, del sacerdote que es tu consejero, y de aquel sacerdote amigo. De cada religioso y cada religioso que han estado a lo largo de tu vida, ponlos aquí, en este momento, a los pies del sagrario. Si quieres nombrarlos, hazlo ahora, para que nosotros podamos también tenerlos aquí, en la oración. Oramos por cada uno de ellos, y oremos por las futuras vocaciones. Señor, te pedimos vocaciones santas, te pedimos vocaciones de sacerdotes, religiosos y religiosas santas, y que sean unidos a ti, según tu sagrado corazón. Padre eterno, te ofrecemos el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y por nuestro Papa Francisco, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh, sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable de misericordia para nosotros. En ti confío, 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 en ti confiamos, en ti confiamos, en ti confiamos. Y como cada domingo te lo venimos diciendo, Señor, a ver quién se me adelanta. Te amamos, Señor, te amamos, te amamos, te amamos, gracias, te glorificamos, te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, te damos gracias porque tú lo haces todo posible y en ti depositamos nuestra confianza. Te damos gracias, Señor, por tanto amor que derramas cada día sobre nosotros, por cada eucaristía, por regalarnos a la Santísima Virgen María, por regalarnos a San José, por regalarnos a todos los pastores de la Santa Madre Iglesia, que para nosotros han sido motivo de continuar en este camino que tú has dispuesto para nosotros. Sea fácil, sea difícil, ¿quién dijo? Pero que podamos unirnos a tu santa voluntad, haznos dóciles a tu Espíritu, Señor, haznos dóciles a tu amor. Que el Señor esté con ustedes y que el Espíritu Santo los acompañe siempre y que mediante su luz nosotros podamos recibir la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, amigos. Qué lindo domingo poder compartir otra vez con todos ustedes. Les recordamos a todos la campaña que estamos haciendo para recoger esos detallitos para los niños más necesitados en el departamento del Chocó. Que lidera la delegación de comunicaciones de la Arquidiócesis de Manizales. Aún están a tiempo para que envíen sus detalles. Y sabremos que en esta hora de misericordia Dios recompensará toda bondad. Que nos podamos desprender también de todas estas cosas que simplemente tienen un valor material. Y podamos también, aquí hago una pequeña campaña, a todos los niños que están en sus casas, esos jugueticos que ya tú no los utilizas, a un niño, a un niño que los necesita, si los puede utilizar mucho. Así que a ti, a ti querido hijito, es este mensaje. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga y les recompense su inmensa bondad. Despidámonos cantándole hoy a San José. Sale la luna en una casa en Nazaret En el taller están Jesús y San José En una hoguera sencilla su calor María prepara la cena con amor José se sienta en esa mesa de Belén Frente a su niño sonríe huele bien Tiene su casa raíces en el suelo Lugar tan simple pero es igual al cielo No hay incienso tampoco oro ni joyas Pero hay madera, carbón y simples joyas Que ni palacios, riquezas comparar Hoy se parecen a la vida de su hogar No hay incienso tampoco oro ni joyas No hay incienso tampoco oro ni joyas Pero hay madera, carbón y simples joyas Que ni palacios, riquezas comparar Hoy se parecen a la vida de su hogar No hay incienso no hay incienso no hay en la vida de su hogar No hay incienso no hay incienso no hay en la vida de su hogar Gracias.